Más estoy con ustedes, soy Luna Escándalo, les mando un saludo a todos mis fans, este, pues feliz día del amor y la amistad, aprovechando este momento, que pasen un feliz día en compañía de todos sus seres queridos, sus amigas, familiares, y que tengan mucha paz y tranquilidad. Ay, miren, yo me encuentro en el hospital de especialidades, este, ay, vine aquí, porque, ay, me sentía bien mal ayer, hagan de cuenta que, ay, se me rompió la fuente, y tenía un dolor tan fuerte en el estómago, que cuando se me rompió la fuente, ¿qué creen?, que me salieron cuatro leones, ajá, ay, no, no, este, aparte de eso, ¿qué creen?, que vengo, porque, miren, este, me siento muy mal, me duele mucho mi colita, hagan de cuenta que cuando hago del baño, siento que, ay, como si me tallaran con piedras, no sé, siento horrible, y miren, estoy aquí en el, en el hospital de especialidades, no sé si lo ven, miren, aquí estoy, miren, ¿sí ven, chicos?, ¿verdad?, bueno, pues, les mando un saludo a todos.